Bienvenidos al Club Icon nuevamente, amigos míos. Todo internet está hablando de este personaje, me pone feliz. Y vamos a mostrarles... No sé, ¿lo vieron en el título? Sí, señores, a Bardock. El papi de Goku que cada vez estamos sabiendo más de su historia. Y van a saber, esta figura, que es una figura de una línea muy económica, está resarpada. Muchachos, vamos con el papá de Goku. Y viene con un Vegetta en Composé. Quiero ver los comentarios si quieren que también lo armen. Bien, vamos a lo que nos compete, chicos. Cortamos aquí. Cortamos acá. Es todo un proceso divino. Cuéntenme cómo es el de ustedes en sus casas. Una vez cortada, abrimos. Vamos a ver cómo viene el papi. El papi de Goku que está en el manga explotando todo. Rompió la internet, Bardock. Rompió la internet nuevamente. Tarán. Mirá, acá vemos todas las partes. Muy bien. Así viene el Bardock. Y vamos a proceder a lo que ya saben todos. Miren qué hombre tan riesgoso. Seba, ¿no te podías conseguir una trincheta normal o un cuchillo? No, nosotros los Saiyajines nos gusta la lucha y el riesgo. Es así. Muy bien. Ya pinché. Vamos a romper. Primero saco las patitas. Ya estamos viendo una buena calidad con la cola enrollada. Ya se está empezando a ver calidad, señores. Cómo me gusta eso. Una base simple, normal, genérica. No vamos a evitar la realidad, ¿no? Pero por la gama que es esta figura, por la gama que es esta figura, por lo que sepa, por ella, bastante tenemos. Obviamente acá el Tetris. Miren, posta conmigo, lo que es la expresión del rostro y cómo están pintados los rasgos. Es como ver ese OVA o ese capítulo. Acá lo tradujeron como el padre de Goku, pero era un capítulo especial de la saga de Freezer. No era una película. Está buenísimo. Es toda la... Tiene toda la emoción de esa escena cuando le iba a tirar su último poder a Freezer antes que se lo cargue Freezer a él y a todos los Saiyajines. Muy, muy bueno. Me gusta. Me gusta la luz de sombreado. Tiene un sombreado que te das cuenta que está hecho como si hubiese una bola de energía acá. Cómo brilla más lo de arriba y lo de abajo es más oscuro. Te da a entender como que está sosteniendo una bola de energía. Hubiese estado bueno que la traiga, no lo voy a negar. Algo a mejorar, vamos a ser sinceros. Pero chicos, recumple. Recumple la parte de la cola, la armadura. Me gustan mucho los detalles de los brazos y de la cara. Acá es donde se inserta el pitutito, que ahora lo vamos a sacar. El pituto del Epojo, ¿viste? Todo censurado, cancelado y con este unboxing. Pero la cola, perfecta. Pero antes de terminar de poner la base, porque así lo puedo mostrar más cómodo. Quiero que vean todo el nivel de detalle de los músculos y cómo están hechas las arrugas, los pies lastimados de la batalla, ¿me entendés? No se ve muy seguido en las figuras un esculpido así. En serio se los digo. Que le da un toque más premium, más distintivo. O sea, acá el escultor le dio amor a esta figura y se nota mucho. También acá, cómo están los pliegues acá en las piernas, en las rodillas. Mismo en las bandas que protegen, mirá todas esas arrugas. La verdad que es una figura re completa, re, re completa. Hasta mirá los detalles de la banda roja, ¿entendés? Que no es una bandita roja y ya está. Es una banda que tiene arrugas de tela, ¿me entendés? Y es algo muy ínfimo y chiquitito. Y sin embargo te lo dan. Muy bueno, la verdad, me encantó. Vamos a insertarle. Perdón, Bardak, no te enojes conmigo. Te pinché el trasero. Y lo ponemos ahí. Tuqui. Obviamente me gustan mucho las figuras a mí que no es necesario que se paren en una base. Lo tengo, siempre lo resalto eso. Pero bueno, hay algunas que sí o sí lo necesitas. Este es el caso de una. Acá tenés la figura. Ya puesta en su basecita. Con toda. Me gusta mucho cómo es la pose. Bastante dinámica. Un escorzo diferente. Que de acuerdo a la posición que la pongas, tiene su estilo y su magia. La podés ver así o la podés poner así, ¿me entendés? Y queda bien de ambas maneras. Chicos, link en la descripción si les interesa esta figura. Bueno amigos, ¿qué les pareció el papá de Goku? Tremendo la pose. Tremendo lo que representa esa pose. Quiero leer sus comentarios, qué opinan. Y si están tan hypeados como yo de todo lo que está ocurriendo en el manga de Dragon Ball Super acerca de Bardock. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.